Vámonos para Mérida, linda ciudad que despierta entre aromas de camellias y ecos de calandrias. Mérida, combinación perfecta de paseos entre portales y jardines. Mérida la romántica, la muy noble y muy leal, la blanca Mérida. Sorprendente combinación de barrios que evocan tiempos de esplendor. Entre clásicas serenatas de troveros caminantes, Mérida de mis amores, Mérida de mis sabores. Mérida, combinación perfecta. Gobierno del Estado, Secretaría de Turismo.